hola amigos de youtube sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal formulando detergentes un canal que va dedicado a toda aquella gente que de verdad es emprendedora bueno el día de hoy vamos a aprender a manejar un programita en excel para ayudarnos a sacar nuestros costos de producción de los diferentes productos que formulemos este 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 programa se lo estamos proporcionando a todas aquellas personas que se inscriban a los cursos que tomen los cursos se van a llevar gratis este programa este y este vídeo tutorial es para enseñarlos a manejar el programa correctamente este bueno antes de empezar con el tutorial quiero recordarles que iniciamos con los con los cursos de capacitación ya el día 1 de noviembre ya ya dimos en la primer clase el bloque 1 limpiadores multiusos la verdad es muy muy satisfecho del resultado las personas que tomaron el curso también quedaron muy muy contentas este entonces bueno ya empezamos les hago una invitación a que estén en pendiente aquí del de los avisos que vamos a estar dando del canal de los de las fechas en las cuales estaremos dando las clases para todas aquellas personas que están interesadas aquí abajo en la descripción del vídeo les estaré dejando el correo electrónico de su servidor comuníquense y con todo gusto les mando la información de cómo inscribirse al curso este bueno dicho esto vamos a empezar directamente ya con el vídeo tutorial de cómo manejar este programa en excel bueno amigos vamos a ver vamos a empezar a ver cómo es que vamos a manejar nuestro programa en excel para ayudarnos a sacar los costos de producción de los diferentes productos que elaboremos este estamos primero que nada vamos a ver la primera parte y lo esencial es agregar en esta hoja que dice materia prima lo van a ver hasta el lado izquierdo inferior de la pantalla donde está el cursor negro dice materia prima aquí abajo tienes todas las hojas esta materia prima está embalajes balaje se refiere a los envases tapas etiquetas y mano de obra y costos diversos costos varios que tú tengas y luego ya vienen cada una de las formulaciones que tú quieres hacer ya aquí en esta hoja amarilla el programa te va a hacer el cálculo de tu costo pero vamos a lo básico a lo primordial la materia prima bueno déjame te describo aquí esta hoja no tiene ningún color porque aquí básicamente tú puedes mover a discreción cualquiera de estos básicos yo ya aquí ya hice una descripción de muchos básicos todos los que me encontré por aquí que yo tenía que tenía yo un precio real ya los ingresé entonces nos vamos hasta la parte de arriba nos vemos que la columna A corresponde al código que tú le vas a ingresar o le vas a asignar a cada uno de los productos yo ya aquí le ingresé códigos para todos estos los códigos son arbitrarios tú puedes poner el código que tú quieras siempre y cuando ese código no se repita en ninguno de los otros para que no se te cuatrapie tu programa este entonces por ejemplo yo aquí le puse al ácido acético glacial le puse AAC tú le puedes poner las letras que tú quieras los números puedes manejarlo con números como tú gustes lo puedes hacer este esto es arbitrario aquí sí donde dice materia prima en la columna B es donde debes de ingresar el nombre del básico aquí en la columna C es donde debes de ingresar el costo de ese básico aquí yo te recomiendo para que sea fiel el resultado lo anotes con tu y el impuesto al valor agregado cada proveedor te vende un producto y te agrega un impuesto al valor agregado saca el costo final por litro que te da ese básico y anótalo aquí con tu y el impuesto y la columna D se refiere a si ese producto se debe de considerar en litros o en kilogramos si está líquido hay que considerarlo en litros si está sólido hay que considerarlo en kilogramos entonces eso es todo lo que vas a hacer aquí es muy simple agregar un código asignarle un código poner el nombre de tu producto de tu básico el nombre de tu básico poner el costo de ese básico y indicarle al programa si es en litros o en kilogramos de acuerdo entonces vamos a hacer aquí un ejercicio muy rápido nos vamos hasta el fondo yo aquí necesito ingresar dos básicos que le quite a una fórmula adelante para que veas que se para hacerte la demostración para enseñarte como es entonces yo aquí voy a ingresar un código que yo ya establecí yo lo inventé puedes hacer el que quieras CQR y esto corresponde al básico que se llama carbopol aqua este carbopol aqua lo vimos que lo utilizamos en el video tutorial del gel repelente para los mosquitos y este básico a mí me costó con mi proveedor con tu impuesto 260 pesos el litro entonces ponemos el valor e indicamos que es en litros con la cura L que le ingreses el programa ya sabe y te lo vincula entonces ese básico ya quedó ingresado tú le puedes agregar todos los básicos que quieras muchos está habilitada para hacer 116 básicos para que tengas habilitado eso este entonces yo ya habilité muchísimos y el otro que vamos a habilitar es un el agua destilada yo lo que son el agua destilada el agua desionizada y cualquier otro solvente como el agua ras el hexano los les quise asignar un código que más o menos me dice que lo puse así solvente 4 para este para este básico que es agua destilada y a mí el agua destilada mi proveedor me lo dio en 20 pesos el litro y aquí le pongo que fue en litros entonces esa es la manera en como tú vas a ir agregando cada uno de tus básicos los que tú quieras aquí hay muchísimos creo que a lo mejor ya te pueden servir de algo tenerlos ya ingresados lo único que vas a hacer es ya estos valores probablemente a ti no te sirvan tenga los valores de los costos porque tú tienes que ver el valor real del costo que te da tu proveedor y ingresárselos y ya no mover nada de esto ya llevas aventajado esto de aquí solamente es cambiar el valor por intercambiar estos valores por los reales que tú tienes allí en tu región entonces eso es todo lo que vas a hacer aquí en la hoja A la materia prima en la primera hoja y ya una vez que ingreses los básicos si los quieres tener de manera organizada vas a aplicar aquí donde dice código le vas a dar clic aquí en donde está la flechita lo hago de nuevo lo saco donde dice código a un lado hay un recuadrito pequeño le pongo, paso mi cursor por encima y me dice código te voy a mostrar todo, le das el clic izquierdo y te va a mostrar todo y aquí ya te despliega un submenú donde te da la opción de organizar, entonces yo le voy a poner aquí ordenar de la A a la Z y ya en automático el programa ya me ordenó todo lo que tenía yo desordenado ya lo mandó hacia arriba y me lo ordenó entonces vamos a la siguiente hoja que tiene vinculación con los programas que vemos adelante es la que se refiere a los embalajes embalajes son envases, etiquetas, tapas, costos de mano de obra y costos diversos aquí en esta hoja igual tú puedes ingresar con el mismo principio de la hoja anterior asignarle un código a cada uno de los envases que tú utilizas y hoy aquí se ingresaron varios para que veas cómo están igual los códigos son arbitrarios tú puedes poner el código que tú quieras pero es importante que le asignes un código a cada uno para que el programa lo busque por código y lo vincule a las hojas que estás costeando entonces aquí puedes agregar el que tú quieras etiqueta única, etiqueta grande yo aquí por ejemplo voy a agregar otra que se llama digamos le voy a insignar etiqueta doble le voy a poner ETD que significa etiqueta doble por decirlo así etiqueta doble y le vamos a asignar un costo de 75 centavos etiqueta doble cantidad 1 si es doble la etiqueta me imagino yo que es una etiqueta que da por los dos lados pero es una sola unidad entonces le ponemos el valor de 1 y así los vas a ingresar también todos los envases, tapas, etiquetas que tú utilices para tu embalaje todo lo que tú quieras aquí se lo vas a ir agregando con este mismo principio asignar un código que no se repita el código que no sea igual el código que pones aquí a ninguno de los anteriores haces la descripción del envase pones el costo y pones la capacidad en litros para cada envase digamos esto significa así de sencillo por ejemplo aquí vamos a ver envase grande de un galón este envase grande de un galón sabemos que un galón tiene la capacidad de 3.785 mililitros entonces aquí la capacidad en litros de un galón es de 3.7 litros esa es la capacidad que tiene por envase obviamente si nos vamos a ver otro ejemplo el envase de polipropileno transparente de un litro ¿cuánta es la capacidad en litros de este envase? pues es un litro perfecto esto para que lo entiendas correctamente pero nos vamos a otro ejemplo vamos a otro ejemplo el envase de polipropileno transparente de medio litro de 500 mililitros ¿cuánto es la capacidad en litros de ese envase? pues es .5 .5 es la mitad de uno la mitad de un litro entonces aquí también es interesante que lo razones de esa manera porque el programa te lo va a vincular como dijimos antes a la hora de sacar el costo de cuántos envases vas a utilizar para un litro en este caso vas a utilizar dos envases vas a utilizar dos tapas y en el caso de que pongas una etiqueta frontal y una trasera pues vas a ocupar cuatro etiquetas para envasar un solo litro como dijimos si tú quieres hacer partidas grandes lo mismo te va a dar la cantidad de tapas etiquetas y envases que vas a utilizar para 100 para envasar 100 para envasar 200 litros dependiendo de cómo tú lo razones en la siguiente hoja eso es todo por la parte de los embalajes aquí no hay mucho más que poner también recomendable recomendado 100% el costo unitario de tu envase ingrésalo con tu impuesto al valor agregado para que te salga fiel el resultado y ya después nos vamos a ir ya directo a cómo vamos a a ver cómo el programa trabaja y cómo te saca los costos de producción entonces ya pasamos a la siguiente hoja yo la hoja que tengo aquí ya puesta que ya desplegué una fórmula ya la costeé es la del gel repelente para mosquitos me basé en la fórmula que vimos en el video tutorial utilicé las mismas cantidades de básicos y se las ingresé al programa entonces le damos clic en la parte de abajo están las hojas le damos tenemos materia prima embalajes gel repelente le dice gel repelente damos clic y te abre la hoja correspondiente a la fórmula del gel repelente para mosquitos aquí cada una de las de las hojas tú le puedes poner el nombre del producto que tú quieras aquí tú lo lo borras y le ingresas lo que tú quieras nada más lo posicionas el cursor sobre él y le das a borrar en tu teclado lo borras y le pones el nombre que tú quieres yo le voy a repetir el nombre pero tú puedes poner el que tú quieras gel repelente para mosquitos puedes ponerle uso cosmético lo que tú gustes el nombre tú se lo asignas a tu formulación bueno eso es por en parte este la siguiente parte que vas a ver aquí es donde dice producción esto se refiere a qué cantidad de producción quieres hacer si quieres hacer un litro quieres hacer cinco quieres hacer diez quieres hacer veinte los litros que tú quieras se los vas a ingresar aquí donde tengo yo el cursor le das clic dentro de la celda borras el valor y vamos a poner por ejemplo el valor de uno ojo cuando yo ingrese el valor de uno y en cuanto yo le de enter esta esta columna de aquí se van a modificar todos estos valores porque el valor anterior que tenía era diez entonces el programa estaba calculando que conforme metiste tú las cantidades para un litro pero si ya quieres hacer diez él te dice bueno si tú quieres hacer diez esto es lo que tienes que utilizar de cantidad de básicos de cada uno entonces en cuanto le damos enter van a cambiar estos valores que están aquí damos clic y cambiaron tus valores porque estaba él programado para él digamos otro ejemplo si tú quieres hacer cien ya lo dijimos te posicionas sobre en la celda le das clic borras el valor y le pones cien fíjate con atención aquí en cuanto yo de clic todos estos valores se van a modificar y también se van a modificar los costos porque el programa si tú por ejemplo le pones cien litros que quieres hacer cien litros ya ingresaste la cantidad de básicos para hacer un litro de este producto te va a dar la cantidad requerida de esos básicos para hacer una producción de cien y también te va a calcular el costo que van a tener esos básicos para hacer cien litros de producto terminado entonces es muy sencillo y simplemente le damos enter y nos modificó todos estos valores y nos modificó todos estos valores la cantidad requerida y el costo para sacar el costo unitario de tu producto el programa en automático tengas la partida que tú tengas acá arriba si sean uno si sean cien los que tú quieres hacer independientemente de eso al final de cuentas el programa te va a calcular el precio por litro con tu envase o te va a calcular el costo de producción de solo los básicos entonces vamos a tomar como referencia que le ponemos para hacer un litro te modificó aquí te modificó acá y aquí tienes el subtotal de reactivos esto es lo que te cuestan los reactivos para hacer un litro de producto tomando en cuenta que yo aquí tengo dos básicos que me están haciendo falta dijimos que uno era el carbopol agua que ingresamos en la hoja de materia prima y el solvente que es el agua destilada entonces yo aquí le voy a ingresar el código CQR y en automático me va a aparecer aquí que es carbopol aqua de acuerdo entonces aquí ya estaba el valor de lo que se iba a utilizar 20 gramos y vamos a ingresar el el código del agua destilada que es sol 4 es agua destilada y le damos clic y en automático nos aparece y el costo del agua destilada entonces este 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 producto ya está debidamente costeado está sacando el costo de producción de reactivos por un litro y luego ya viene la parte de los embalajes ya vimos en la hoja de los embalajes que significan los envases que vas a utilizar en el supuesto caso que tú estés envasando poniendo etiquetas el programa también te va a ayudar a calcular tus costos de todo ese tipo de cosas y al final te va a dar un precio por litro con tu envase etiqueta y el programa también te calcula el impuesto al valor agregado este aquí se le ingresó el valor del 16 porque estoy en México y en México el impuesto al valor agregado es 16 pero si tú por ejemplo estás en algún país de Centroamérica creo que por ahí en alguno de ellos no estoy muy seguro no quiero dar un dato erróneo el impuesto al valor agregado es 8% entonces tú nomás le agregas 8.0% le das Enter y en automático te calcula el impuesto al valor agregado y al final de cuentas ya te da el precio por litro envasado y etiquetado si tú no le agregas ningún valor aquí y lo dejas todo esto en blanco entonces nada más te va a calcular los puros costos de producción de los básicos ahora algo interesante porque está marcado en dos colores en verde y en amarillo ok en verde pues me base más o menos a las señales internacionales de los de los semáforos que el verde te dice continúa puedes hacerlo y el amarillo te dice alto detente aquí hay algo que no puedes hacer pues por eso yo lo lo razoné de esta manera y todas las columnas que tienen verde son porque tú puedes hacer modificaciones en ella en este caso en los códigos tú puedes agregar el código que tú quieras costeando tu fórmula en la cantidad por litro pues vas a agregar qué cantidad de básicos se utiliza para cada de cada uno de los básicos cuánta cantidad para hacer un litro para hacer un litro tienes que ingresar la cantidad para hacer un litro porque el programa se basa en estos valores de un litro para calcularte todo lo demás las celdas a mi color amarillo yo te recomiendo que estas no las muevas para nada porque estas tienen programación esta también tiene programación todas tienen programación las amarillo la mayor parte de ellas con excepción de esta que está aquí que está en blanco pero las demás tienen programación entonces yo te recomiendo no muevas nada de valores que están en amarillo si por alguna causa tu llegaste a mover una que estaba aquí y ya viste que tu programa se descontroló que ya no te está dando valores reales entonces lo que te recomiendo es que no sigas en ese momento y lo que haces es irte a la parte superior derecha donde está la flecha roja y darle clic yo lo voy a hacer para que bueno lo voy a hacer para que lo veas le das clic y te va a aparecer un cuadro de diálogo donde te dice que si deseas guardar los cambios en este caso si tu tuviste un error ponle en la opción de no guardar entonces el programa en automático se va a quedar tal y cual como tu lo abriste le das no guardar lo abres de nuevo y empiezas de nuevo a hacer tu acomodo siempre que hagas algo que modifiques por error uno de estos valores en las celdas amarillas se te va a desprogramar entonces antes de que lo cierre le pones no guardar y te va a cerrar el programa yo le voy a poner a cancelar porque voy a seguir con el tutorial entonces ya vimos como es que trabaja este 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 programita aquí a la hora de ingresar tu el embalaje lo pones envase de polipropileno de un litro ya lo tienes vinculado con la hoja de embalajes el ya sabe que el código el programa PP1L corresponde al envase de polipropileno transparente de un litro y que vas a necesitar solamente uno para envasarlo y el precio unitario de cada envase son dos pesos y te lo acomoda tapas genéricas también ya sabe que es solo una y te va a dar el costo de la tapa y te va a dar te va a dar el costo por tapa solamente y las etiquetas si tu por ejemplo pones etiqueta única el programa ya sabe que es una sola etiqueta y que cuesta cincuenta centavos si tu pones por ejemplo etiqueta doble pues el ya sabe que es otro tipo de etiqueta y te va a calcular el costo porque ya los tienes todos ingresados acá en la parte de los embalajes entonces aquí lo que sigue es bueno ya por ejemplo aquí en esta hoja ya hiciste tus modificaciones entonces lo que vas a hacer y tus modificaciones están correctas tú lo que vas a hacer aquí es darle guardar te vas a la esquina superior izquierda en este iconito arriba de donde dice archivo y le das clic izquierdo y guardar ya te guardó los cambios en tu hoja exclusivamente no te va a guardar los cambios en ninguna hoja cualquier cambio que le hagas en inmediato le das a guardar y luego ya puedes pasar a la siguiente hoja bueno vamos a pasar a la siguiente hoja para hacer una descripción rápida para no hacerlo muy tedioso esto de cómo debes de ingresar el valor para costear otro producto y lo vamos a le vamos a asignar el nombre dijimos en esta en esta parte que es que corresponde de la celda 3 a la celda E está el nombre del producto y le vamos a poner gel florado y vamos a empezar a ingresar dijimos las cantidades necesarias para un litro pero primero vamos a agregar el código de cada uno de los productos entonces nos vamos a materia prima y nos dice la formulación aquí que necesitamos lauril éter sulfato de sodio al 28% y lo vamos a buscar aquí aquí lo tenemos con el código de LESS regresamos a gel florado le ponemos el código LESS y ponemos la cantidad para un litro son 250 mililitros lo que nos dice y le damos clic donde tú quieras y te la lo vinculas en automático y te da el costo el siguiente que vamos a ingresar nosotros el básico son hipoclorito de sodio lo buscamos en materia prima el hipoclorito de sodio es HSO regresamos a nuestra hoja de gel clorado y es HSO y nos dice la formulación que necesitamos también 250 mililitros damos enter fuera yo me gusta dar enter fuera y no adentro para no arriesgarme a mover ninguna de las de las programaciones que están ahí y el siguiente básico que vamos a utilizar es hidróxido de sodio líquido al 50% aquí lo tengo está con el código HSL entonces regresamos a nuestra hoja y le ponemos HSL y le ponemos la cantidad de mililitros que vamos a utilizar que son .0010 que significan 10 mililitros de hidróxido de sodio ahí está entonces ya aquí ya te puso el nombre de la materia prima que vas a utilizar el precio de cada una de ellas por litro y el costo lo que te está costando hacer un litro de estos para un litro de productos cuánto te están costando estos básicos aquí te lo está dando el programa y aquí ya nomás ponemos el solvente que es el agua en este caso no es agua desionizada lo que nosotros utilizamos es destilada nos vamos a nuestra tabla a nuestra hoja de básicos de la materia prima y buscamos la agua desionizada si no la tenemos tenemos que que agregarla como un básico al parecer no la tenemos ingresada el agua desionizada si aquí la tenemos no la había visto perdón es solvente 1 sol 1 dijimos que los íbamos a razonar como solventes porque básicamente eso es lo que son entonces le ponemos sol 1 damos enter y en automático te dice sol 1 es agua desionizada el programa el programa conforme la cantidad de básicos que tu ingresas aquí te hace una suma de ellos y los resta del volumen de un litro para proporcionarte la cantidad de agua en mililitros que vas a utilizar para hacer esta formulación te calcula los costos de producción de básicos y digamos que aquí en embalajes y mano de obra bueno aquí ya lo que vamos a hacer nosotros es meter este en que envase los queremos poner digamos que yo le pondría PP1L en base de polipropileno transparente PP1L PP1L y aquí ya te da el requerimiento unitario cuando se utiliza una en base de polipropileno y te da el costo vamos a ingresar el siguiente que sería una tapa vamos a embalajes ya vamos en tapa en base vamos a buscarla tapa en base tapa en base genérica aquí la tenemos nos sirve para 125 para 500 y para un litro entonces le ponemos el código que es TP TP y en automático nos va a decir cuántas tapas utilizamos lo queremos etiquetar va podemos etiquetarle sacar el costo vamos a poner una etiqueta única es ETU etiqueta única ETU perdón etiqueta única y ya nos manda aquí de acuerdo si se te modifica un básico te lo dan más caro ya no te salió en 35 el ácido sulfónico lineal bueno que te salió ya en 60 por decirlo así tú le cambias el valor nada más aquí y en automático el programa en todas las hojas donde se utilice este básico te va a hacer la modificación bueno hasta aquí ya vimos cómo se programa cómo se no cómo se programa cómo se ingresan los valores y ahora vamos a ver cómo es que vamos a seguir con las siguientes con las siguientes formulaciones tú puedes meter las que tú quieras y por ejemplo aquí tenemos una hoja que es la hoja 2 esta hoja 2 yo te recomiendo que siempre la tengas en blanco por completo en blanco toda para toda en blanco para que cuando necesites hacer una hoja nueva te bases en esta hoja en blanco para que la copies y la pegues en la siguiente la programación es lo que vas a copiar y a pegar cómo lo vas a hacer es muy simple te vas a ir con tu cursor vas a meter tu cursor aquí entre la fila 1 y la columna A aquí está una un triangulito una especie de triangulito abajo de donde dice K18 lo posicionas y le das clic izquierdo y en automático te va a dar la opción de que tú ya lo copies te posicionas fuera de lo amarillo y le das copiar y en seguida abres donde está la flechita de más abajo donde tienes los productos que dice el clorado hoja 2 en seguida hay una que si le pones el cursor encima te va a marcar como hoja nueva y le das tu clic ahí y vas a meter tu cursor en la columna que corresponde a 1A le vas a dar ahí le vas a dar clic izquierdo luego clic derecho y le vas a dar la opción a pegar y ya tienes una hoja nueva para trabajar ya tienes la hoja 2 que es la de donde copiaste y tienes la hoja aquí me dice la hoja 5 que yo ya borre unas hasta que no lo cierre el programa y lo vuelvo a abrir me los va a acomodar y ya brincas y ya tienes una nueva para trabajar y así es como vas a ir haciendo tus nuevas tus nuevas hojas yo te recomiendo tengas una completamente en blanco que es la que vas a utilizar como referencia para copiar a las demás para que no estés borrando los códigos no estés borrando las cantidades para volver a poner otras y bueno eso es todo el manejo que tienes que hacer en este programa te recomiendo no muevas no muevas nada de lo que está en amarillo no te metas con nada de eso solamente ingresa valores dijimos es el programa te calcula en base a que tú le ingreses datos para hacer un litro de producto puedes hacer la cantidad que tú quieras y solamente tienes que agregar los códigos por eso ya lo vimos bueno eso es todo amigos en cuestión del manejo de este programita bueno amigos eso fue todo por el video tutorial del día de hoy este suscribanse comenten denle like activen la campanita de notificaciones para que estén muy al pendiente de la información que se genera acerca de las fechas de los cursos y los temas que se van a ver en cada uno de los cursos este yo soy su amigo el señor Jaurig técnico químico laboratorista esto fue formulando detergentes y les deseo que Dios me los socorra a todos donde quiera que ustedes estén nos vemos en el siguiente video tutorial adiós Gracias.